Mateo 3. Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea, «Convertíos porque ha llegado el reino de los cielos» Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, «Vos del que clama en el desierto, prepará el camino del Señor, enderezad sus sendas». Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y sadúcios al bautismo, les dijo, «Rasa de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad, pues, fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior, Señor, tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga». Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, «Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Jesús le respondió, «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces le dejó, «Bautizado Jesús, salió luego del agua». Y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complasco».